Veracidad Channel, entretenimiento, presenta. No te pierdas esta semana en Lo oculto de Hollywood. Cada vez se normalizan más los actos ocultistas y son representados en grandes producciones de Hollywood que llegan a los ojos de los jóvenes para que éstos sean imitados. La película La Ouija no es la excepción. Acompáñanos este jueves a las 18 horas, horario Quintana Roo. Solo por Veracidad Channel. Un nuevo comienzo.